Bien amigos de Malpensados, seguimos en estos puntos que les comentaba hace unos minutos allá por rumbos de Reyes y Periférico Norte. Este de Dr. Noriega y Rosales es para respetar pero lo que es el cruce de peatones. Ahí está, ahí están los conos, ahí está el elemento de tránsito y ahí están las rayas o estas líneas amarillas marcadas. Aquí se sacan mucho de onda los automovilistas, se están deteniendo incluso hasta altos totales de repente y pues no es la idea, es simplemente respetar, checar el dato si alguien va a cruzar y darle el paso. Pero no es necesariamente un alto total, la idea es que cuando sea necesario pues tienes que ir revisando como automovilista que vas a llegar a un cruce donde hay preferencia al peatón, obviamente que si el peatón también va llegando y el carro va pasando pues debe de haber ese criterio en el que el vehículo tampoco se va a detener precisamente. Pero aquí por ejemplo está un peatón, ahí va, viene el tráfico, ahí está el elemento de tránsito dándole la preferencia. Esa es la idea y esos son los puntos que ustedes se van a estar topando en la ciudad con esta campaña que está realizando el departamento de tránsito. Hace unos minutos para quienes no nos vieron estuvimos en Reyes y Periférico Norte. Ahí la idea es respetar los espacios del ciclista. Si tú vas por las Reyes de Sur a Norte llegas al periférico y está marcado el espacio del ciclista pero mucho automovilista invade esa área para dar vuelta hacia el oriente o hacia la derecha. Entonces el elemento de tránsito que está ahorita en el lugar tiene sus conos y está evitando eso precisamente que se invade ese espacio, que los automovilistas tomen su carril y den la vuelta hasta que lleguen en ese punto. Y aquí en Doctor Noriega y Rosales el trabajo que se hace para tomar conciencia es sobre el cruce peatonal que por la hora vamos a decir que no es tanto pero ahí está otro peatón que llega. Obviamente tiene que darse también el tiempo pero aquí la idea es que si ya lo viste parado, si ya ven que tiene algunos segundos, darles el pase. Esa parte de cruce yo lo quisiera, lo quisiera ver sin elemento de tránsito y sin cono en una hora pico ¿no? A ver cómo se pone ¿por qué? Porque en una hora pico es suficiente o es bastante la circulación hacia el sur sobre el Rosales y pues ahí los peatones se las ven complicadas ¿no? Ahorita porque hay tránsito, porque hay conos, el automovilista como que se saca de onda, viene circulando más despacio y pues obviamente que con la patrulla o con la motocicleta, con el elemento de seguridad pública pues toman más, tomas más consideraciones pero habría que verlo a ver qué tanto nos educamos cuando no haya precisamente la presencia de la autoridad cuando no esté el elemento del departamento de tránsito. En este tipo de cruceros que nos lo podemos topar en muchos puntos de Hermosillo ¿no? Estas líneas amarillas en muchos cruceros eso es lo que nos indican pero hasta de peatones muchas veces no las utilizamos como deben ser y obviamente que el automovilista si ve que el peatón no está cruzando por donde debe o duda pues también el automovilista va en lo suyo y no respeta ¿verdad? Aquí está otro caso, peatones al final de cuentas hay mucho movimiento de peatones, está la Universidad de Sonora, está el centro y pues siempre va a haber este movimiento pero por ejemplo aquí el tránsito también está dando los tiempos a que los vehículos pasen porque es bastante el tráfico pero tiene que llegar el momento en que se detengan porque al final de cuentas es cruce para los peatones también, ahí está, ahí está, aquí hubo. Esa es parte de esta campaña que tiene el departamento de tránsito y que nos conviene a todos ¿no? Al final de cuentas a todos nos conviene que esto se trabaje, a todos nos conviene que esto resulte y es parte del aprendizaje, es parte de esos cambios que necesitamos al final de cuentas como sociedad, es parte del respeto que debemos de tener pues todos porque como les comentaba hace unos minutos en el otro crucero, un día te puede tocar ser el peatón y al otro ser el automovilista o en el mismo día ¿no? Puede ser el peatón, puede ser el ciclista y puede ser el automovilista y siempre hay que saber respetar y darnos los tiempos para que todo pase sin accidentes que es lo principal a evitar aquí. Así que ahí está Rosales y Doctor Noriega, estén muy al pendiente porque el departamento de tránsito va a tener este tipo de presencia en Hermosillo con esta campaña de concientización y ojalá que nos quede, que nos quede mucho, no algo ¿no? Ojalá que nos quede mucho y que después no se ocupe de esta presencia de tránsito ni de estos conos para que nos respeten tanto como peatones, como ciclistas e incluso el respeto hasta el automovilista ¿no? El peatón también debe de entender que se toman los tiempos para los cruces. Entonces ahí está. Muchas gracias por seguirnos en Malpensado. Estamos también en Twitter, estamos también en Instagram, síganos. Hay que estar bien al pendiente de las historias que tiene el Malpensado para ustedes, de las entrevistas, de los reportajes. Hay que darle like, hay que compartir el Malpensado de aquí de Hermosillo, llevando historias para todo el país y por qué no para todo el planeta, todos los lugares donde se habla español. Ahí podrán conocer las historias que el Malpensado está realizando para ustedes. Muchas gracias. Buen lunes, inicio de semana. Hay que seguir pendiente de las transmisiones en vivo del Malpensado. Me despido. Gracias. Hasta luego.